Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta es nuestra tercera clase en que vamos a ir paso a paso con nuestro cuadro yo no he querido avanzar porque resulta que después ustedes ven el cuadro terminado y no saben cómo se realizó, entonces les voy a explicar aquí atrás yo hice, avancé en el fondo y avancé en esta parte de aquí entonces quiero que vean ustedes la textura de esto y la diferencia que hay entre una capa y otra aquí no tiene nada todavía, está solamente dibujado y aquí ya tiene esto más trabajo entonces ahí quiero que vean, vamos viendo la diferencia lo que alcancemos a hacer ahora y después yo voy a avanzar un poquitito para que ustedes vayan observando lo que se va haciendo bueno, aquí en esta parte está mojado todavía por lo tanto no podemos hacer una veladura porque se nos va a abrir la pintura entonces vamos a trabajar en esta parte de aquí para que ustedes vayan viendo cómo va adquiriendo volumen y cómo vamos cambiando el pétalo por mientras, como es cuadro chico entonces no vamos a tener la posibilidad de hacer la segunda capa muy seguido entonces qué pasa, ocupamos otro esto era una tela que yo tenía una pintura, unos garabatitos ahí entonces esto se puede reciclar y aquí ocupé ayer, estuve pintando y hice un fondo y voy a hacer un paisaje ahí que es el que les voy a mostrar acá es este paisaje ahí no sé si se ve ahí entonces como era una tela reciclada ustedes me van a preguntar ahora cómo lo hago le echo blanco cómo lo hago para cambiar lo que yo tengo bueno, no es necesario usar el blanco para rellenar la tela ya, porque vamos a gastar pintura de más aprovecho lo que tengo abajo y voy haciendo fondos ya les muestro aquí tengo otra pinturita que había unos garabatos abajo, ¿verdad? y esto, le eché dos capas de blanco como es blanco de zinc el blanco de zinc es un color semi-transparente aquí tiene dos capas no voy a terminar de echar nunca las suficientes capas para dejarlo blanco blanco como una tela que no se ha usado nunca ya entonces vamos a ir aquí echando veladuras yo tengo ocupé ayer mi paleta que todavía me servía ¿verdad? y aquí tengo mi paleta donde puse colores agregué colores y también usé los colores que tenía anteriores ¿ya? para que ustedes vean que estas pinturas se pueden ocupar durante bastante tiempo y no se echan a perder las dejan cerraditas ¿verdad? y ahí quedan perfectas para la próxima vez que se ocupen ¿ya? entonces vamos a empezar con una veladura aquí como tengo mucho amarillo y tengo rojo ¿verdad? voy a echar como un contrastito voy a echar un poco de verde ¿ya? que me va a ayudar en eso ¿ya? y para eso voy a elegir el verde oliva ¿verdad? que es un verde que también tiene amarillo no me va a borrar lo que tengo abajo ¿verdad? solo me va a dar un brillo distinto ¿verdad? y me va a permitir que la pintura corra en esta cosa que ya está muy seca ¿se ve? sí se ve suficiente ahí ¿verdad? si echo mucho con el medio lo voy esparciendo ¿ya? en todo lo que está seco porque en lo que está mojado la pintura se me va a abrir ¿ya? y no voy a empezar por este pétalo de aquí porque es tan chiquitito ¿verdad? quiero ocupar espacios más grandes para que ustedes vayan viendo un poquitito más vamos a echar un poquitito más de medio aquí que se me terminó ¿verdad? y vamos a ahí ahí va ¿verdad? lo que yo voy a hacer aquí me sirve para aplicarlo en un en naturalezas muertas en rostro en lo que yo quiera pintar no es que yo diga hoy hoy día voy a aprender a hacer como se llama transparencia todo me sirve todo lo aplico todo lo realizo de la misma forma ¿ya? no hay necesidad atender algo específico ¿ya? lo que vamos haciendo vamos cambiando los tonos ahí voy a terminar en nada para que no me quede me voy a pasar un poquitito así para arriba ¿verdad? suavecito para no tocar la pintura de abajo ¿verdad? y ahí termino en nada y no me queda el patacón ¿ya? voy a usar diferentes pinceles ¿verdad? les voy a mostrar cómo empezamos aquí hay una captura no sé si se ve ¿ya? de cómo empezamos nosotros a realizar el cuadro ¿ya? para la aguada para el dibujo ¿verdad? estaba bastante bien pero ya con las capas superiores ¿verdad? esto ya queda bastante feíto para lo que nosotros vamos haciendo ¿no ven? ahí como se llama todavía no estaba avanzando yo en el fondo ¿verdad? y no tenía realizada esta parte de aquí atrás ¿verdad? ahí se ve clarito el avance de que no está tan tieso como nosotros lo dibujamos ¿verdad? está ya un poco más flexible y tiene un poco más de color ¿ya? que lo que vamos a ir haciendo ¿ya? vamos viendo yo me voy guiando por lo que tengo aquí en mi dibujo en el iPad que es más fácil porque lo puedo agrandar vamos a empezar entonces de lo más oscuro ¿verdad? hacia lo más claro ¿ya? vamos a ver se ve ahí para que yo ahí ahí ¿verdad? me corre con bastante facilidad la pinturita ¿verdad? porque ya tengo el medio puesto ahí ¿verdad? entonces aplico pintura ahí de la parte más oscura y la voy llevando hacia lo más claro ¿ya? ¿por qué? porque ahí voy a formar el quiebre ¿verdad? para que se me vaya viendo lo que es volumen ¿ya? ¿verdad? aquí vamos cambiando un poquitito el colorcito ¿verdad? porque viene un poquitito más de naranjo y no aplico grandes cantidades como yo decía porque lo que quiero es que se me vayan viendo las distintas tonalidades ¿verdad? ahí vamos a aplicar un poquitito para que se nos vaya a ver la hendidura de que va ahí ¿ven? ahí va adquiriendo movimiento ¿ya? que es lo que yo quiero realizar ahí voy a un colorcito distinto ¿verdad? y va a ir tomando el volumen para que vaya tomando forma esto ¿ya? ahora voy a aplicar un poquitito del ¿cómo se llama? de distintos tonos amarillos ¿verdad? para ir sacando las luces ¿verdad? ahí ¿ve? suavecito y me queda ¿ya? el oscuro ahí a ese lado y el claro más para acá entonces ahí se me forma pero solito lo que es el pliegue no sé si se dan cuenta ustedes ¿ven? pongo el color de donde va que es más claro ¿verdad? con un pincel adecuado para ese espacio y lo voy transportando y lo dejo en nada hacia el otro lado y ahí vamos formando nuestros pliegues que sería más o menos si nosotros también quisiéramos hacer un manto ¿verdad? cualquier cosa que nosotros queremos realizar lo vamos haciendo de la misma forma y no se necesita atender algo distinto ¿ven? miren sale solito y le doy la posibilidad de que aquí abajo termine también en nada ¿se dan cuenta? distintos tipos de intensidades de color ¿verdad? y vamos formando nuestros pliegues ¿ven? ahí y se va saliendo solo ¿ya? acá ocupo otro amarillito el amarillo limón que es un poquitito menos intenso que este otro amarillo que me tapa todo ¿verdad? como decía yo hay colores que si ustedes no saben los colores transparentes ¿verdad? lo podemos ver aquí ahí hay un cuadradito totalmente negro ¿verdad? este es el amarillo de cambio claro y este me tapiza todo entonces lo uso muy poquitito a diferencia del limón ¿verdad? que es semi transparente y me deja transparencia ahí me da la posibilidad de que se me vea lo de abajo ¿ya? espacio más grande uso un pincel más grande ¿ya? aquí hay un pliegue ¿verdad? que me va a salir ahí pongo como el oscurito ahí ¿verdad? y lo llevo hacia al otro lado este pincel está un poco tieso voy a usar este otro ¿se ve? sí ¿verdad? y ahí se me formó rápidamente un pliegue ¿no ve? ahora voy a hacer la parte que es más clara ¿verdad? la voy a hacer para acá ¿verdad? viene como tengo abajo ¿verdad? otro color no quiero que me tapice todo entonces el pincel va bailando arriba de la pintura ¿verdad? y va dándole la oportunidad de que se vea lo de abajo y no hago esto no hago este movimiento así la mano tiesa la mano tiene que ser firme segura pero tiene que bailar sobre la pintura el pincel tiene que bailar ¿ya? ¿ven? suavecito ahí voy formando el pliego el pliegue perdón ¿verdad? y aquí voy poniendo amarillitos ¿verdad? un poquitito ¿ya? espacial más grande uso un pincel más grande ¿verdad? y voy formando ahí algo ¿se fijan? hoy no puedo creer que me haya sonado la alarma ¿ya? ahí voy pongo de nuevo pintura yo no tengo apuro en terminar quiero mostrarles bien lo que es a ustedes pero no tengo apuro en terminar un cuadro ¿verdad? porque lo disfruto voy disfrutando y voy teniendo distintas sensaciones es como que me estoy me enamoro ¿verdad? es lo mismo ¿ya? y voy teniendo distintas sensaciones con el cuadro y quiero dejarlo bien no me interesa ¿cómo se llama? hacer un lote de cuadros sino que me interesa hacer uno y bueno ¿verdad? de buena calidad ¿verdad? ahí y se va viendo hundido sin verse tieso ¿ya? voy ocupando aquí va ahí va eso y va hacia el otro lado el pliegue ¿ven? ahí se va formando pongo pintura un poquitito más oscura que me dé un poquitito de profundidad ¿verdad? y hago el pliegue hacia el otro lado ¿ya? ahora voy a poner amarillo no son tan luminosos como el otro como para el otro lado y lo voy tirando hacia acá y ahí se me va viendo redondito ¿lo ven? de eso se trata que esto se me vaya viendo con volumen y redondo voy a poner ahí ¿verdad? y lo tiro hacia abajo ¿verdad? y ahí va saliendo ¿ya? en tan poco tiempo no se puede hacer mucho pero mostramos una parte ¿verdad? y ustedes van avanzando en su casa con lo que quieran realizar y van usando más o menos la misma técnica ¿ya? ¿ven? y voy a poner un poco más fuerte el color para que me vaya dando la vuelta ¿ya? y así voy formando todos chicos se aprovechan ¿ya? no hay nada que ¿cómo se llama? yo vaya a votar vaya a desperdiciar no las pinturas se guardan ¿verdad? la tela se recicla si es que no me gusta algo o se termina en otra oportunidad porque no todo el tiempo uno está con el mismo ánimo ¿verdad? con la misma disposición ve las mismas cosas ¿verdad? así que este cuadro yo lo puedo pintar ahora lo puedo pintar en un año más y va a ser totalmente diferente ¿ya? en tanto a color en cuanto a forma voy a estar con otro con otra disposición ¿ya? ahí ¿ven? con un cuadro que se lo dejo al lado ¿ven? quiero irme como lento para mostrar como yo les digo no uso el blanco uso una alternativa que es el nápoles amarillo que se lo eché después de un echarle un colorcito ahí ¿verdad? para que no me quede puro porque no me gusta puro ¿ya? entonces lo echo ahí ¿verdad? y echo voy echando más colorcito hacia abajo lo voy a mezclar con un verde oliva que me gusta que es transparente porque va cambiando el tono hacia abajo ¿verdad? y voy dejando y voy dejando ¿verdad? me va quedando el pliegue hacia acá ¿verdad? ahí me sale un pliegue ¿verdad? ahí se va viendo bonito aquí va a ir otro pliegue ¿verdad? que pongo el oscurito que sería el verde lo pongo ahí dejo la mayor pintura ahí y la llevo hacia el otro lado ¿ven? entonces ahí ya se ve gordito porque ahí ¿no ven? lo voy a reforzar quiero solamente ahí ¿ya? pincel dejo de donde yo lo empecé eché la pintura y el exceso lo llevo hacia el lado que quiero volumen y que quiero que termine en nada y ahí se forma ¿ya? ahí se forma puedo insistir un poquitito más ¿verdad? porque lo quiero como más gordito ¿ya? y ahí ¿ven? ahí estamos voy a usar un poquitito limpio mi pincel en la toalla nova ¿ya? y voy a usar un poquitito de el color es el que ustedes quieran ¿ya? yo mi aquí este fondo lo tengo en tonos con Nápoles usé bastante Nápoles amarillo Nápoles rojo ¿verdad? separé un poquitito aquí con rojo acá separé con verde puse azules azules mezclados con Nápoles hice tonteritas ¿verdad? para que fueran adquiriendo dibujitos ¿ya? acá también ¿ven? entonces ya lo voy separando esto lo he dejado tirado nunca sé el color siempre sé con el color que empiezo pero nunca sé con el color que voy a terminar porque voy agregando muchos colores que es lo que me gusta a mí para que me identifique mi cuadro ¿ya? entonces voy ya tengo una separación entre una cosa y otra y esto lo voy a tratar de dejar para tirado para tonos más rojos ¿ya? ahí un poquitito ese rojo me tapiza mucho es el de calmio ¿verdad? lo tengo ahí para que me continúe la parte de acá ¿verdad? que le hice con otro tipo de rojo ¿ya? voy a seguir haciendo acá pliegues ¿verdad? tengo el pincel que lo tenía con verde y rojo entonces me va a resultar otro otro tonito ¿verdad? distinto al que yo usé acá ¿ya? ¿ven? dejo ahí y dibujo ¿ya? no dejo la cosa tiesa la dibujo que me quede algún colorcito debajo porque después le voy a poner el amarillo arriba ¿ya? voy a usar otro pincel ¿verdad? de acuerdo y aquí le voy a ir dando los distintos ¿verdad? por mitad y lo hago que va a quedar como hasta por ahí otro pincel siempre tengo como un pincel de reserva en la mano ¿verdad? y ahí me va saliendo ¿ven? aquí voy a ocupar ¡oh! salió mucho ¿ven? ahí voy a volver a echar amarillito el amarillo lo he hecho abriendo una pintura abajo porque si no me queda un color puro y me queda como totalmente desagrido sin gusto a nada ¿ya? ¿ven? y ahí van saliendo nuestros pliegues ¿ya? quizás para acá quiero aclarar un poquitito ¿verdad? y así voy a ir trabajando ¿verdad? miren que lindo ahí va saliendo ¿ya? ¿ya? estamos viendo por acá voy a colocar un poquitito de verde ¿ven? y voy haciendo dibujitos no lo pinto así como ¿ven? y ahí voy haciendo dibujos vamos vamos aquí para separar también y no dejarlo sin ninguna cosita ¿ven? ahí estamos voy a poner acá un poquitito más abajo se me vea más gordito ahí saco un poquitito porque parece que fue mucho ¿ya? entonces no quiero que me llegue yo domino hasta donde quiera que me llegue la pintura la pintura no me tiene que dominar a mí ¿verdad? sino que yo veo hasta donde me llega la pintura ¿ya? ¿ven? y ahí va adquiriendo el color vamos a tirar un poquitito más por acá ya como que estamos en la obra vamos a volver a ver vamos a trabajar un poquitito por acá que no hemos trabajado nada ¿ya? el naranjo es un color que también me tapiza todo aquí entonces voy a tener que tener un poquitito de cuidado ¿ya? ahí voy sacando cuando yo me equivoco en hacer algo por ejemplo acá me pasé y esta es la vuelta del otro pétalo me equivoco no me importa mejor que me equivoque porque tengo más pintura abajo con que jugar ¿ya? ¿ven? ahí le dio un tonito más y ahí separe un pétalo del otro ¿ya? así que cuando uno se equivoca pucha no importa es mejor porque va teniendo más textura yo lo que quiero es que tenga textura movimiento y alta pintura pero la pintura va de a poquitito colocándose para que no sea de forma abrupta y nos quede de solamente un color ¿ya? ¿ven? ahí va tirando más para el rojo le voy a dar un poquitito más de rojo acá abajo ese es un rojo el carmín que es semi transparente ¿verdad? es transparente entonces me va a dar una base ahí lo me tapiza y lo tiro para arriba ¿ven? ahí ¿ya? ¿se dan cuenta cómo va teniendo esto formita? ¿ya? y acá lo vamos a hacer con con el verde y lo voy a separar un poquitito para ir formando unos plieguecitos ahí ¿ya? son unas pequeñas sombritas ¿verdad? y de donde va el pliegue hasta donde no queda nada ¿ya? que es hacia allá y domino yo el pincel hasta donde yo quiero que vaya el pincel no quiero que vaya más abajo de eso ¿ya? entonces acá para que no se me vea tan tieso todavía ¿verdad? voy a echar un poquitito de luz ¿ya? voy a echar un poquitito de luz para que se me forme como una vueltecita ahí también ¿verdad? y me voy con el pincel hacia acá ¿verdad? como tengo el verde abajo y tengo otra pinturita abajo me lo hago tan suave que no me tapiza ¿ya? no me tapiza todo y me sirve voy a empezar de acá ¿verdad? y ahí voy formando otro plieguecito ¿no ven? hasta ahí no más quiero que llegue porque le voy a poner un poco de naranjo más hacia acá para que se separe del otro lado ¿ven? y ahí va tomando los distintos tonitos ¿se nota? vamos a ir de a poquitito ¿verdad? aquí vamos a poner un poquitito de este no es que esto no es matemático no es que el color tenga que ir precisamente ahí sino que ustedes lo van viendo ¿verdad? donde va tomando la forma ¿ya? que es lo que uno quiere ¿ya? así que esto no creen que es algo que pucha que tiene que ir solamente ahí ¿no? yo voy viendo mi forma que quiero darle a lo que yo estoy pintando ¿ya? ¿ven? ahí se dio una vueltecita me quedó simpático eso ¿ya? lo voy a agrandar un poquitito más que me vaya más hacia abajo para que se me vaya viendo ¿no ven? miren ahí ¿ven? ahí se va viendo acá también le voy a poner ¿verdad? porque quiero que tenga un quiebre con lo otro ¿ven? y ahí va saliendo ¿se fijan? vamos a ir para esta otra parte de acá ¿verdad? pongo ahí y lo tiro para acá esto es para darle un poquitito de forma y que ustedes vayan viendo rápidamente como esto se va va tomando un poquitito de color voy a poner el rojito aquí ¿verdad? y le voy a cambiar acá también un poquitito para que tome el pétalo ¿verdad? y ahí lo voy tirando ¿ven? entonces ahí ya me está tomando un poco de color ¿ven? quiero como más rojito para acá no a la misma profundidad de allá ¿verdad? para que se vea como medio daleadito ¿ven? y ahí está tomando el volumen el color y todo lo que ustedes quieran ¿verdad? que sea entretenido ¿ven? ahí y lo tiro dándole forma todavía todavía tiene que salir eso de que está muy oscuro ¿verdad? entonces vamos a ir haciendo el pliegue que va de esa parte hacia acá ¿verdad? 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 no al tiro quizás porque necesita más tiempo esto más trabajo ¿ya? pero ahí se va viendo ¿ya? ¿ven? ahí va saliendo más pliegue y así se van sacando los pliegues ¿ya? no sé si se ve bien chicos pero ya estamos en la hora que pena porque ahí están ¿no ven? miren ahí va saliendo yo ahora voy a trabajar otro ratito ¿ya? para la próxima clase tener algo más adelantado y podérselos mostrar y que vayamos avanzando y también voy a ver si puedo avanzar un poquitito en este cuadro para irles explicando un poco más ¿ya? así que se nos ha ido el tiempo es corto pucha me encanta estar con ustedes y poderles explicar y dar a conocer lo que yo hago ¿ya? así que nos vemos la próxima semana ¡Gracias!